Hola amigos, la hierba luisa es una planta que tiene propiedades antineurálgicas, estomaquinas y antitérmicas y se usa habitualmente en las jaquecas y en las indigestiones. La hierba luisa ejerce un destacado efecto sedante, muy útil en el tratamiento de la tensión nerviosa y de la ansiedad. También hay que mencionar sus propiedades como digestivo y estimulante. Quizá una de las virtudes más desconocidas de la hierba luisa es su eficacia para combatir los vértigos, como también la paz interior que nos produce en los estados de ansiedad. Para preparar este remedio para los vértigos, dejamos en maceración 15 gramos de flores en un litro de agua durante una semana. A continuación la filtramos y tomamos un vasito pequeño después de las comidas. Lo podemos hacer por un tiempo ilimitado. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.